estoy haciendo una marcación de votos es un voto de una paciente más bien jovencita que por ejemplo en la frente todavía no tiene arrugas estáticas pero quiere prevenir la aparición de ellas levanta las cejas para arriba le hago fruncir levantar al máximo y esto me permite marcar los cinco puntos que yo colocó en la frente sonríe patas de gallo ponemos tres puntos en la nariz también porque cuando trato patas de gallo luego en la nariz se ponen unas arrugas muy indiscretas vamos a empezar vamos a poner tres unidades por punto en la zona de la velar primero como sabéis es mi tratamiento preferido porque realmente se ven resultados muy buenos porque es muy preventivo y porque el tratamiento de la zona alrededor de los ojos es algo que nos favorece mucho y nos hace verlos mejor y por eso me gusta tanto vamos a poner los puntitos en patas de gallo las tres unidades el puntito de la nariz molesta un poquito los puntitos